La primera vez que me bajo la regla Traumático Descomunal Mi barriga Un caos total Que estaba claro lo que me pasaba Ay amorcitos vosotros no sabéis lo que yo estaba viendo Sangre Tiqui tiqui Adiós Adiós marcitos preciosos ¿Cómo estáis? Estoy súper contenta, súper emocionada Y súper feliz Porque hoy os voy a hacer una story time Que tenga muchísimas ganas de haceros Y que vosotros me habéis pedido muchísimo Ya sabréis de qué trata Ya que habréis visto el título Y habréis dicho Ay voy a verlo Hoy os voy a hacer la story time De la primera vez que me bajo la regla La menstruación Lo peor que me pasó en la vida O sea Lo que a mí me pasó Es de película Es algo que no se lo cree nadie Pero en serio O sea fue Fue flipante Emocionante Y traumático para mi vida ¿Os acordáis del vídeo que hice de preguntas? Pues en ese vídeo Os hice una historia Donde os pregunté Que me hicierais preguntas Y estoy diciendo este vídeo Ya que la mitad Un 50% Fue preguntándome cosas de la regla O sea Es que yo no sé Que os pasa Pero son cosas que os interesan Así que Aquí estoy yo Cumpliendo Con mis saborcillos Así Recordar que la capita de descripción Os dejo El link de la tienda Oficial De Karim y Marina En la tienda online Con el mogollón de productos El nuevo libro Que es un plus top secret Con su pack Con pegatinas Y muchas cosas más No me enrollo Y empezamos Vamos a ver Obviamente todo el mundo sabe Lo que es la regla ¿No? Que es algo que le pasa A todas las chicas En la adolescencia Hay gente que le baja Con 12 Con 15 Es depende de cada chica Y a mí Me bajó Con 11 años Vamos Yo es que no podría ser normal A mí no me podría venir Como una persona normal No, no, no Ahora explicaré Cómo fue el día Que me bajó La regla Que fue Traumático Todavía sueño con eso Y tengo pesadillas Normalmente dura Entre 5 4 días Y baja cada 20 días Pues yo Me dura Dos semanas O una semana Normalmente Una y media Dos O sea Traumático ¿Vosotros sabéis lo que es Estar con la regla Dos semanas? O sea Es que Lo odio Porque No es simplemente Aparte de que O sea Es algo Que duele En serio O sea La gente que tiene ahora mismo La regla Sabe que duele O sea Hay gente que no le duele nada Hay gente que es de medio del día Pues yo el primer día Lo llevo de maravilla El segundo Es el peor Se me hincha la barriga Me duele la cabeza Necesito chocolate Cambios de humor O sea Todo lo malo Así que No me enrollo más Y os voy a empezar A explicar Cómo empezó El maravilloso día O sea El día que me entró La regla Era un día No normal Era un día especial Era un día Donde yo tenía Algo muy importante Que hacer Que era Un show Que tenía que cantar En directo Como oyón de gente Etcétera Desde por la mañana O sea Un día muy especial Para mí Vale que yo estaba Súper emocionada Semanas y semanas Preparándome No sé qué No sé cuánto Tiki 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 Tau 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 Me he ido a dormir Tempranito Sobre las 12 de la noche Bueno es el día de antes Claramente Y me desperté Sobre las 7 de la mañana Aproximadamente Porque tenía que estar Muy temprano En el teatro A mí me dolía la barriga No me sentía mal Y digo un paracetamol Algo que me encuentro fatal Yo pensaba que el dolor De la barriga que tenía Era de los negros Porque es que no entendía Así por la cara Me dolía la barriga Es que no lo entiendo O sea me encontraba mal Yo ese día estaba hinchada O sea yo parecía embarazada Porque en serio No os lo podéis imaginar Lo que a mí se me ha hincha La barriga O sea es excomunal Entonces yo digo Pero por qué Yo no me entiendo No sé yo Ayer me ajusté Bien Yo no entendía Además me puse Me enfadé Porque claro Era un día de desmontaje Y yo quería sentirme activa Y yo Pues marinarse Entonces dije Bueno No pasa nada Se me pasará seguramente No sé lo que tengo Si son cosas Y es lo que tengo Yo no lo sabía para nada Entonces yo fui Y me fui a la ducha Tranquilita Y el dolor de barrigas Te guía sin pasajes O sea yo estaba como Uy mi barriga Pero Karina Tú puedes Que hoy tienes un gran guía No sé qué Y nada te lo puedes trocar Y dije Vale nada Me lo vas a estropear Y yo además En ese shock No era un shock De esos de ponerme un look Y ya está No 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 Era un shock Donde tenía Cinco camiones de looks Tenía que ir rápido Moviéndome Bailándome Diciéndome un mogollón De cosas O sea bueno Un caos total Entonces yo No sabía Lo que a mí me estaba pasando Y entonces dije Bueno no pasa nada Me arreglo Me maquillo Etcétera Me puse bien Gucci Bien Uuuu 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 Yo me he llegado al teatro Yo entré Bien diva Aunque me sentía súper mal O sea yo ese día Me sentía Un uu Era un dolor No era el típico dolor De barriga Ni era el típico dolor De gases No Era un dolor Diferencia Yo nunca tuve ese dolor Entonces no entendía Que me pasaba Y entonces para no preocupar A mi madre Ni a mi abuela Pues no se los dije Obviamente Tengo un vestido Que era una malla rosa Con brillos Aquí que eran increíbles En serio Estaba monísima El mayor Y aparte tenía Una pala Que era como De princesa Y esos grandes Que yo tengo Pues era ese look Que la verdad Me super encantaba No lo recuerdo Y yo tenía El primer pase ¿Vale? Que era una canción Que a mi me encantaba Y bueno Es que Estaba súper contenta Súper emocionada Pero seguía todavía Con rayándome la cabeza De que me pasa Que me pasa O sea no me entiendo Y yo pues No me he dado cuenta De lo que me pasaba Que estaba claro Lo que me pasaba Pero aún No me di cuenta Yo salía del escenario Todo el mundo aplaudiendo Como yo La gente mirándome Era como el público Y el escenario Estaba un poquito Como más alto ¿Vale? Ya en la primera fila Estaban todos mis conocidos Y ya más arriba Mis amorcitos Y más gente Yo estaba ahí Cantando La primera canción Que fue el Un minuto Para triunfar A mi pantallón Atrás Yo a mitades De la canción Más o menos Como al minuto Empecé Como en las piernas A notar las pegajosas Y yo cantando Y a la vez pensando ¿Qué me pasa? Estaré sudando Era como digo ¿Me estoy haciendo pipí? ¿Qué me está pasando? Yo no sabía Que me estaba pasando No me lo podía ni imaginar Era una sensación De No, no, no Era muy desagradable La verdad Era muy No entiendo ¿Qué me está pasando? Por favor Bueno Ya la canción terminó Todo el mundo aplaudiéndome Me salió la canción Muy bien Muy dolorosa Muy pensativa O sea ¿Sabéis la sensación Que es de Tratar las piernas pegajosas? O sea Es doloroso O sea No me gustó Absolutamente Nada de ese sentimiento Matándome Eso estaba repleto Eso era un charco De sangre Eso era ¡Woooh! Ahí hacíamos En una piscina Vaya O sea O sea Imaginarse yo Cuando salgo Veo el escenario Y veo eso Y veo eso Y yo Madre mía ¿Qué es esto? Yo obviamente Ya sabía Lo que era la regla Y dije Oh my goodness Oh my goodness Que va a bajar la regla O sea No me lo podía imaginar Y parece ser Que yo pues A mí se me ha dado Acumulando Toda esa sangre Desde por la mañana Salí corriendo A los camerinos Y es que yo Yo hice Un caminito En vez de Miguitas Hice sangre Y yo buscando A mi madre En el teatro Y yo dame Que venga Todo lleno de sangre Y yo sin saber ¿Qué hago con mi vida? Pleno Imaginarse Vosotros sabéis El horror que es De tanta gente Y además Mi mayor preocupación Era Vosotros os imagináis Yo imaginándome Imagínate Karina Que ahora todo el mundo Está viendo el charco Que has montado ahí Es que no sabía Si desde el público Que estaba como Un poquito más abajo Del escenario Lo podían ver Pero si lo podían ver Madre mía Qué vergüenza Yo ya sabía Que la gente Que estaba en audiovisuales Que era más por arriba Ya lo estaban viendo Porque se los Le pegué en la cara Que me estaban mirando Raro Entonces yo Abrí por una puerta Que había al lado De donde están Todas las butacas Y le dije a mi madre Que viniera Me costó la vida La vida que me escuchara Y no encontrarla Porque yo no sabía Dónde estaba La verdad Entonces Yo lo perdí Todo que tenía Dos canciones seguidas Con ese look Después hacía un cambio rápido Y después seguía Siendo las canciones La segunda canción Con el look Que llevaba al principio Que es donde yo me sentía Mudo Uuuu Pero no pude hacerlo Porque yo salí corriendo Cuando O sea Salí corriendo Buscando a mi madre O sea Era un caos total O sea Era muy Yo llamé a mi madre Y mi madre ¿Qué te pasa? Porque no ha salido No sé qué Preguntándome Y yo cuando le dije Mira el escenario Dios mío Es que vosotros No os podéis imaginar Lo que era eso O sea Era una sensación O sea La cara de mi madre Yo estaba nerviosita Perdida Porque yo Era un día muy importante Y la regla Me lo estropeó La verdad Me lo estropeó Porque yo Llegué todo eso De santo Todos los caberinos Todo O sea Era un caos Total Mi madre me intentó Tranquilizar Me dijo Karina No pasa nada Vamos a cambiarte Y después ya Haces el siguiente paso Y yo Que no Que no Mami Que me duele la barriga Que voy a hacer otra vez El mismo caos Un caos de verdad O sea Ahora mismo lo recuerdo Y es como Que grige todo Mi madre Habló con la cinta de producción Que ya cerraron el telón Limpiaron todos A mi cara Era mudo No, eso no he sido yo Es que a mí no es una mataza Sí Yo no he sido Muerta de vergüenza Porque es que Un charco Grande Yo no tenía Ni compresas Yo no tenía Nada Para pues Para no llenarme No seguir llenando De mi sangre Entonces ¿Qué hice yo? Pues mi madre Me dio una toallita mojada Y ya está Y eso es lo que a mí me dio Para el resto de la actuación Y yo Mamá Que no puedo salir con eso Que voy a liarla otra vez Entonces Ya es Ya todo hecho Y yo diciéndole mamá El siguiente Lo que tenemos que hacernos Tú sabes cuál es ¿Verdad? No da igual Y era uno blanco Que era de toda la ropa blanca Y yo mamá Que lo voy a pañar otra vez Y no Eso sí que me va a dar vergüenza Con el pantalón llenado O sea Que no Que no Entonces al final Me puse ese pantalón Con miedo de mancharme Se le tenía un miedo Increíble Directamente Un poquito más O sea Estaba ya Vestida Maquillada Arreglada Todo ya Más o menos Entre comillas Lo posible Hay que cambiar Y yo mamá Mira que te dije Que ese look no Que encima Me encantaba Y ya pues eso Era imposible De enterro Porque madre mía Yo era Vaya Una fuente de sangre Y yo eso Eso no paraba Eso Ya cesada Me puse otra falda Que tenía Más otra Grande Termine el show Pero la vergüenza Que yo sentía Porque yo sabía Que la gente La gente más de atrás Se dio fuerza Segura Y los delante Aún más Después los de producción También Lo sabía Que la había limpiado, entonces yo con una vergüenza No sé qué, con dolor de cabeza Con un look que me daba calor Enfadada, a la vez que contenta A la vez que nerviosa Era un caos total, fue un día horroroso La verdad que ojalá no me hubiera pasado así Pero bueno, pasó así Y ya está Ya una vez terminados todo el show Etcétera, yo estaba muy mamá Que tengo una regla, ay que malita estoy Pues nada, volvimos a la casa Después del show, que la verdad terminamos Bastante tardecito, así que malditos Así fue mi experiencia de cuando me bajo La regla fue traumática No la volvería a pasar nieve Pero bueno, la verdad, porque encima No me duró tres días, la primera vez que me bajo Me duró como una semana y ya A los 20 días me bajo dos semanas 20 días, dos semanas Fue un caos total, siempre que me viene La regla la reducir un poquito más debajo Pero eso nada, espero que al fin Os haya hecho todas Mis dudas, ya sabéis que me ha bajado la regla Como, cuantos días, o sea Yo creo que ya no hay nada más que pueda Yo, de tiros, o sea, es que más detalles Yo no sé qué decir Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Si queréis más, estoy de insumidas Dadme un buen like y compartirlo ¡Contadnos! Os quiero mucho Y recordad que la tienda online Os dejo en la cajita de descripción El link para que lo podáis Bichar Así que nada Os veo muy pronto Con mucho más iste a ver Baby ¡Tú! ¡Tú! ¡R��도! ¡Adiós! Kalo ¡Sú! Kalo En na Y 考